Un anuncio alentador para los estadounidenses surgió en medio de una curva de declive en los promedios de contagio y muertes por COVID-19. El presidente Joe Biden dijo que en diciembre la población de su país podría enfrentar menos restricciones de salud pública y acercarse a un escenario de posible normalidad. Como diría mi madre, con la gracia de Dios y la buena voluntad de los vecinos, para la próxima Navidad creo que estaremos en una circunstancia muy diferente, si Dios quiere, de lo que estamos hoy. Dentro de un año creo que habrá una cantidad significativamente menor de personas que tendrán que estar socialmente distanciadas o que tendrán que usar tapabocas. Por otra parte, el doctor Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca en la lucha contra el coronavirus, dijo este miércoles que estudios realizados por científicos en España e Israel demuestran una favorable correlación entre una menor carga viral y menor transmisibilidad en individuos vacunados contra el COVID-19. La razón por la que les traigo esto es que es otro ejemplo de los datos científicos que comienzan a señalar el hecho de que la vacuna es importante no solo para la salud del individuo, para protegerlo contra infecciones y enfermedades, incluidas las variantes, sino también tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista de la salud pública para interferir y disminuir la dinámica del brote. La Casa Blanca compartió el alcance de la campaña de inmunización, asegurando que se han suministrado 1.700.000 dosis de vacunas por día entre el 10 y el 16 de febrero. El gobierno federal además se enfoca en distribuir 600 millones de dosis para todos los estadounidenses, objetivo que esperan cumplir para finales de julio de este año. José Pernalete, Voz de América, Miami.